96.1 Radio para los que aman la radio Estos días Misiones fue noticia en los principales medios del país entre otras cosas por la cantidad de gente que pasa al Paraguay por el puente San Roque González Santa Cruz creo que la última noticia es que hemos desplazado a Ezeiza ya como principal punto de salida de la Argentina creo que lo hemos mandado al tercer lugar Juan Manuel Scholes es el delegado de Migraciones Buenas noches Buenas noches Gustavo ¿Qué tal? ¿Es así no? Es así Seiza quedó relegado Pero ya en el año 2015 El año pasado habíamos superado a los tránsitos de Seiza y estábamos segundo, 2015 y primero estaba Iguazú es decir que en la provincia de Misiones teníamos en el podio teníamos el primero y el segundo lugar y ahora 2016 en este semestre se invirtió el primero y el segundo lugar donde está Posadas, el paso Posadas de Encarnación en el lugar de mayor tránsito y después la ciudad de Iguazú y Ezeiza en el tercer lugar ¿40.000 personas por día promedio? ¿Es correcto hablar de...? Exactamente, pasa exactamente en el semestre yo hice el cálculo y son 28.000 tránsitos diarios promedio es exacto sumando los domingos pero en realidad tenemos un promedio en las últimas semanas o en las últimas fechas de un promedio de 40.000 personas que son 20.000 que salen y 20.000 que ingresan Desde que empezó el año, ¿más o menos cuánta gente pasó por el puente? Pasaron, hoy a julio pasaron más de 6 millones de personas a julio Récord Récord, el año pasado, 2015 el paso de Posadas estábamos en todo el año más de 8 millones hoy a mitad de año ya estamos a 6 millones es decir que seguramente va a terminar el año con 12 millones de tránsitos diarios Usted me lo decía el otro día en radio cuando el puente se inauguró se habilitó la expectativa era mucho menor se hablaba de cuánta gente Sí, es bueno diferenciar lo que es el puente, la estructura el puente mismo que está en el río aclarar que ese diseño está para soportar los vehículos que transitan hoy en día lo que yo transmití es lo que es la infraestructura es decir los edificios que utilizamos migraciones, aduanas, los carriles, los ingresos estaban pensados para eso, para 5.000 personas y no se previó tal vez que iba a crecer Posadas y Encarnación para soportar un tránsito de inspección aduanera y migratoria de 40.000 personas Yo no sé si usted lo dijo o se lo hicieron decir pero en algunos medios salió como que usted estaba diciendo que el puente se puede caer por exceso de gente, más o menos una cosa así, digamos, ¿no? No, nunca lo dije nunca lo dije, fue sacado totalmente del contexto del tema que estábamos hablando yo estaba hablando que faltaban obras y mantenimiento en los edificios que hacen a las casillas, a los baños a los lugares donde ocupamos los organismos que trabajamos ahí pero no en el puente obviamente yo soy abogado y no puedo opinar de una cuestión de infraestructura que es un tema que lo habla Vialidad Nacional pero ahora que lo dice uno se puede poner a pensar ¿será que el puente aguanta tanta gente? No, gente, no podemos hablar de gente o vehículos vehículos transitan 10.000 en los días de más tránsito transitan 10.000 que son 5.000 que salen, 5.000 que ingresan y no todo al mismo tiempo ¿Posibilidades de hacer más casillas? ¿De agilizar más esto? Sí, hay posibilidades hay posibilidades porque ya hay un proyecto de un gran centro de frontera que es un trabajo que lo hizo Yacyretá por 6 años, está en los planos estamos en gestiones trabajando y charlando para llevar adelante estas obras o es tema que me supera a mí porque no soy un organismo de presupuesto porque son muchos millones de pesos y hay que ver si está dentro de las prioridades del gobierno gastar estos millones de pesos en un paso como este o invertir en seguridad, en salud que también son otras prioridades ¿Posibilidades de unificar el trámite como era antes? ¿No? ¿No serviría? Esa es la promesa y el acuerdo que se firmó con el Mercosur un acuerdo del Mercosur donde el control integrado se realiza en la cabecera argentina y en ese control integrado nosotros tenemos que manejar con información de Paraguay para tener un control integrado y poder llevar adelante este tema que uno haga la salida y el ingreso de Paraguay Hermoso trabajo le tocó, justo en este momento es un delegado de inmigraciones cuando todo el mundo pasa así es, así es Gustavo Holtz, gracias por haber venido gracias a vos gracias, hasta pronto vamos a solamente para la despedida y una cosita que quiero decir antes de despedirme en unos minutos nada más gracias por haber venido a la despedida gracias por haber venido a la despedida